Creo que tengo que entrar aquí... Sí. Ah, vale. K, tranquilo. Ah, vale. Dime, anda, ahora vuelvo. Ah, vale. Gracias. 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 Tío. O sea, no me jodas. Gracias. Hmm. ¡Ah! Por aún más fácil de lo que he pensado. El código social. ¿Dónde estáis? ¡Ahí sí! ¡Verdad! ¡Ahí sí! ¡Ahí sí! ¡Ahí sí! ¡Ahí sí! ¡Ahí sí! ¿Te gusta? ¡Ahí sí! Será mejor que te vayas. ¡Es mi transporte! ¿Por qué las luzes de emergencia? ¿Y los demás? Algo está mal. ¡Prepárate para todo! ¡Sorpresa! ¡Feliz cumpleaños, William! ¡A tu salud, americano! ¡Sí! No pensé que viviría tanto. ¡A la salud del hermano Blaskovich! ¡El cabrón más duro que he conocido! ¡Terror Billy! Este... Pasto de crema de plátano está delicioso. ¡Lo hizo Max! ¡Lexos! Algo de amor líquido. ¡Dios mío! Esto hará un agujero en el estómago del viejo... ¡Horton! ¡Oh! ¡Oh! Bueno, ¿qué tal fue Venus? ¿Me has traído alguna cosa? Bueno... La tienda de recuerdos estaba cerrada. Pero te traigo esto. ¡Joder! ¡Háblame asco, Sanad. Para empezar, te diré que el Silverfish me encanta. ¿Es el nombre de la nave? Es muy... Pequeño. ¡Sigrum! Sí, Frau Grace. Oye, necesito tus ojos de nazi para esto. ¡Yo no soy nazi! Sí, ya. Mira, confío en ti para desciprocar los códigos Odín para desactivar el sistema de defensa y secuestrar el Ausmerser. Sí, Frau Grace. Pero, por favor, deja de llamarme nazi. ¡Ay, lo siento! ¡No! ¿He herido tus sentimientos de nazi? Te aguantas, princesa. ¿Sigues aquí? ¡Joder, tío! ¿Pero qué coño? ¿Maldita sea? ¡Ay, mierda! Ya funciona. ¡Camaradas! Hermanos y hermanas, muchas gracias. Mañana dispararemos hasta quedarnos sin balas. El tío para el este como si... ¡Esta noche es para Vlaskovic! ¡Eso, eso! ¡Vlaskovic! Tiene fijar que tiene el Aus y el martillo el tío. No es tuyo. Martillo no es tuyo. ¡Ey! ¡Eso, eso! ¡Nex! ¡Eso, eso! ¡Eso, eso! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Sigue! ¡Síguenos! ¡Vamos, Koi! Joder, qué asco! ¡Alguien ha dejado el baño hecho un asco! ¡Por favor! ¡Eso, eso! ¡Eso, eso! ¡Eso, eso! ¡Eso, eso! ¡Nexus! ¡Nexus! ¡Fáganos denle un viaje. ¡Nexus! ¡Nexus! ¡Vamos, William! ¡Puede aguantarlo! ¡Ostias! ¡No! ¡No! Horton comienza con maíz. Y a veces hemos usado cebada. Yo casi prefiero el centeno, pero suele usar maíz. Y luego... ¡Joder! A ver... Encuentra su puto brazo antes de que toda esta operación se vaya a la mierda. ¡Joder! Per... Pergus. 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 ¿Me escuchas? Pergus soy Anya. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos arriba! ¡Jesús! Os voy a decir una cosa. Cuando alguien está totalmente borracho y descentrado, solo hay una cura. ¿Qué cura? El antiresaca patentado del viejo Horton. Aseguraos de que no se traje su propia lengua. ¿Qué lleva? Veamos... Una cucharada de salsa de tomate... Vale, si fueseis un brazo... ¿Dónde os meteríais? Blaskovich, necesito tu ayuda. Tengo un amigo, el señor Stavins. Se olvidó de tomar la medicación para el cerebro y ahora está loco. Fue a los viejos camarotes de la tripulación y se niega a salir. Se llevó las trampas de microondas de sed y las usa para mantenernos alojados a todos. Necesito sacarle de allí rápido para poder darle su medicación para su cerebro. Lo voy a hacer, venga. Y, por favor, no le hagas más daño del necesario. Y, por favor, vamos a hablar! Let's do it! ¡Sé lo que persigues! Te persigo Vale Chiquilipollas 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 Joder Vergos Siempre tienes que perder el brazo No se donde esta ese brazo que buscas El brazo del comandante Vergos Se que tuvo una especie de pelea con Maria En el club Treysau Si es lo único que se Venga mal No estés triste Oh chico Ven Vamos a jugar ¿Tú crees que no veo? ¿Cómo tomas el camino fácil para escapar? ¿Crees que no he estado yo también en esa situación? Ve a mis amigos asesinados delante de mí. No sabía que el brazo de un hombre pudiera desaparecer. No es la clase de cosa que voy buscando. No, él tampoco lo iba buscando. Pues no, te equivocas, porque Max está... ¿Arriba puede ser? ¿Tú crees que Blaskovic? Sí. ¿Qué pasa? Como escritora, tengo la costumbre de observar a la gente. He observado a nuestro amigo Max. Veo una gran tristeza en él. Sería bueno arreglarle de amor. No lo conseguí en el primer juego. ¿Qué? ¿Qué? Todos hablan de María. ¿Dónde coño era el de este recreativo, tío? Que es que no me acuerdo. ¿Arriba? Ahí es. Hola, querido. ¿Tuviste suerte buscando? Me temo que no tengo nada. Dijiste chile picante, ¿verdad? Ajá. Dos cucharaditas. Cuando hablé con Fergus en la fiesta, tenía los dos brazos sujetos a sus hombros. Creo. Oye, Terrorvillie. Puede que te... Ehi, Phoenix Jack. Sto... Cercando el braccio de Fergus. L'hai visto? Dunque... Dunque... Ho visto Fergus sierisiera sul tabby. Vedi que la tipa laggiú. No, cazzo, non guardare. Ad ogni modo, vorrei darle questa rosa e dirle qualcosa di romantico. Tu sei un romantico, no? Oh, a volte. Ok, niente di sconcio. È una brava figliola. Voglio che sappia che sono un uomo d'onore. Così, senti qui. Maria, è da quando ti ho visto che lo voglio fare. Quindi le do la rosa e le dico... Questa rosa è il simbolo delle mie buone intenzioni. Ti piacerebbe uscire con me? L'importante è essere onesti e parlare con cuore. Che sono nervoso, non voglio incasinare tutto. Ti suonerò qualcosa per calmarti un po'. Merda? Maria? È da quando ti ho visto? Che lo voglio fare? Algo passa mal. Mi hai preso per se per una scuoltrina. Non ho mai visto nessuno così arrabbiato. Grazie. Al hangar. Que el hangar è lo di arriba. La ultima vez, Sargus iba de camino al almacén de combustible del hangar. Se dejaría allí el brazo? Por lo que a mi respecta, este libro ocible, potrei arrastrarse a esta mano. Al revés. No ho visto il brazo. Vale, brazo. ¿Dónde andas? ¿Buscas el brazo de Fergus? He oído que tuvo una pelea con esa hermosa francesa, María. ¿Me marca aquí? He oído que tuvo una pelea con esa hermosa francesa. ¿Eh? Para arriba, puede ser. No entiendo. No entiendo. ¿Cómo voy para allá? No entiendo. Vale, ¿para dónde lleva esto? Sí, no la tengo ya. Va a recargar. Pobre hombre, en verdad. Vaya. No entiendo. No entiendo. No entiendo. Sí. Joder, ¿intentas matarme? Allá vamos. El antiresaca patentado del viejo Horton nunca falla. ¿Por qué estáis holgazaneando, eh? ¿No tenemos una misión que preparar? Se acabó la fiesta, Blasco. Inconcebible. Incomprensible. Perdón por enfadarme por lo de mi camisa el otro día. Eres un buen chico. Me exhausto. Hermanos y hermanas. Hermanos y hermanas. Atención. En menos de seis horas, Frau Engel tiene previsto aparecer en el show de Jimmy Carver en directo desde Hollywood, California. Mientras le ves en el culo a esa bruja en la televisión nacional, nos infiltraremos en el Ausmercer, desactivaremos el sistema Odín y nos haremos con su nave. Después buscaremos a esa zorra y la eliminaremos. ¿Qué tienes? Frau Grace, he descifrado los códigos Odín que Herblaskovic trajo de Venus. Resulta que es solo una palabra. Valhalla. Escribe Valhalla en cualquier terminal Odín y tendrás permiso para desactivar los sistemas automáticos de defensa. Muy bien. Ahora que te ven nazi, ¿cómo iba diciendo? Vamos a encontrar a esa zorra y la vamos a eliminar. ¿Cómo? No se te ocurra volver a llamarme nazi. No soy una nazi. No tienes derecho a etiquetarme como algo que no soy. Como si fuese menos que tú. Como si fuese menos humana. ¡Tiro! ¡Dijo que no! ¡Soy una nazi! Vale, vale. Entiendo. No eres una nazi. Y tú. ¡Estoy enamorada de ti! No lo entiendes, pedazo de idiota. Duele. Duele que seas tan estúpido que no me correspondas. Pero me secaré las lágrimas de los ojos. Lo superaré y seguiré adelante. Porque no necesito que seas feliz. Solo usaré mentalmente tu cuerpo de vez en cuando para mi placer personal. Y no puedes hacer nada al respecto. Sí, Bruno. ¿Qué? ¡Me voy! ¿Vale? Ni hablar. No seas tonta. Vienes con nosotros. ¡Guau! Muy bien, Sig. Tú eres la experta. Explícanoslo. Debemos volar rápido y bajo. Eso nos dará tiempo. Antes de que nos detecte el radar del vuelo. Cuando estemos debajo de la Usmercer, debemos ascender deprisa y verticalmente. Es nuestra mejor opción de sobrevivir a la primera salva de Elodin. Con suerte, volveremos antes de que Elodin fije sus misiles sobre nosotros. ¡Coño! 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 Los coños son duros, eh. ¡Gracias! Hay tres centros de control Odin diferentes en el Ausmercer. Dos de ellos controlan el sistema automático de defensa. El centro de control Hugin para las defensas de Babor y el centro de control Munin para las de Stribor. Por último, está el centro de control principal Odin para la propia embarcación. Entendido. ¿Cómo llegamos hasta ahí? Hay un terminal oculto en el suelo en el centro de la sala. Abrirá la puerta que lleva hasta el centro de control Hugin. ¡Lo encontré! Desde vuestra posición es difícil acceder a las otras partes de la nave. Ania, busca los planos de la nave en el terminal para ver si hay forma de llegar a ellas. William, encuentra el centro de control Hugin y apaga el sistema de defensa de Babor. Yo me quedé aquí para averiguar cómo avanzar por la nave. Lo pillo. Vale, eso es decir, no contaba con tantas cosas, ¿eh? O sea... En una, en uno. Por favor. En orden. Hola. 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 Gracias.